Este es Isaac en Ayncham, Surur Versity Roll Call Trrr, 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 tranquila, tranquila, dale baby, dale que tú no haces pila, trrr, 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 tranquila, tranquila, dale baby que tú eres la que más domina, relax, no fui mal con press, vamos a hacerlo como si fuera gang, ya sabes que tengo la clave, escapaste conmigo solita en la nave, vámonos manual o en el automático, jay tú eres vi, tú sabes que soy matemático, practico contigo todo lo que tú quieras, pa' que la pasemos to' la noche entera y veo tu cuerpo, wow, 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 Tranquila, tranquila, dale baby, dale que tú no haces pila Tranquila, dale baby, que tú eres la que más domina Impresionante, demasiado elegante Vamos a hacerlo más, que brille como un diamante Tú estás bien nice, vamos a hacerlo twice De una vez sabe, inteligente, mano más La forma que me mira y su vestido es bien nice Hace sentirme frío como si fuerais Pero se me pega bailándome en sight Tiene un doctorado a la tonidad Teo tu cuerpo Hey, ven acá, no perdas el tiempo Aprovecha el momento y tranquila Néjate llevar, échate pa' acá Dale, vamos allá, que llegaron los kilas Hey, ven acá, no perdas el tiempo Aprovecha el momento y tranquila Néjate llevar, échate pa' acá Dale, vamos allá, que llegaron los kilas Tranquila, dale baby, dale que tú no haces pila Tranquila, dale baby, que tú eres la que más domina Modo, 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 modo